Muchas gracias Estudios. Hace unos minutos acaba de terminar las elecciones internas de Alianza para el Progreso. Elecciones donde se va a elegir a los representantes que participarán por llegar a un cupo en el Congreso de la República. Cuatro horas han durado estas votaciones al interior de un conocido hotel El San Isidrino. Heraclio Campana, presidente del Comité Electoral de Alianza para el Progreso, brindó los detalles de lo que fue esta elección de Alianza para el Progreso. Escuchemos. El proceso se ha iniciado a las cuatro y media de la tarde por la modalidad de delegados que prevé los reglamentos del Jurado Nacional de Elecciones y nuestros reglamentos propios de la Alianza. Se ha hecho por la modalidad electrónica. Se ha concluido con el proceso. Ya se ha elegido a todos los representantes al Congreso de la República por todas las regiones del país y a nuestros representantes al Parlamento Andino. ¿Habrá cuota juvenil? La cuota de género, la cuota juvenil, la cuota de comunidades campesinas hemos sido muy cuidadosos en todo lo que establece la ley electoral. Marisol, a esta hora de la noche informarte que 24 horas ya tuvo acceso a la lista de los 135 candidatos al Congreso de la República de Alianza para el Progreso. Te decimos los primeros nombres de la lista por Lima que van. Esta lista está encabezada por el congresista Umberlo Lai y seguida por Luis Iberico. Llamó la atención ver en esta lista al ex futbolista de Sporting Cristal Roberto El Chorrillano Palacios participando en esta ajuste electoral con el número 10. Así sucesivamente son las listas al interior del país. Llamó la atención ver al ex integrante del partido nacionalista Walter Hacha también en la reunión que se realizó al interior de este hotel San Isidrino. Esta es la información entonces que tenemos desde este punto de la capital. Continuamos contigo Marisol en Estudios.